Obviamente que el sueño de todos los jugadores es salir campeón y más con el club de cual sos hinchas sería lo máximo. Yo arranqué a los cuatro años en el colegio de San José. Me llevó mi viejo, me acuerdo de la primera vez. Y bueno, ahí fue que comenzó todo, eran los entrenamientos, ahí en el colegio. Y después, ya cuando arrancó el tema de la Liga Arditi, ya fueron los entrenamientos, los partidos, los fines de semana. La verdad fue muy lindo. Siempre mi viejo ahí encima de los dos, de la parte futbolística. Me quedaron mucho, amigos. La verdad que siempre nos juntábamos a jugar al fútbol. Era lindo juntarse, patear un rato. La verdad que ese momento, gracias a Dios, mantengo a la mayoría de mis amigos de chicos, así que es algo muy lindo. César Braco fue mi primer técnico y bueno, cada tanto trato de hablar. Él es una persona grande, la cual respeto mucho y la verdad le tengo mucho aprecio. Desde los cuatro hasta los once, sí, once, doce años. Él, más que nada, trataba de educarte y obviamente de que mantengas tus responsabilidades. Y dentro de la cancha, no, era más que tratemos de divertirnos, pero sí, me dejó mucho del lado humano. A Central llegué a los once años para jugar un torneo de la Porcelana, ahí en Capitán Bermúdez. Y eso fue más o menos en diciembre. Y bueno, ya al otro año, ya arranqué directamente para terminar el último año de Babi en Central. Me acuerdo que cuando por ahí con Arditi enfrentábamos a Central, estaba Pepe, que era como un captador que siempre me había dicho que quería que vaya. Y bueno, se dio la invitación a ese torneo y fui. Me acuerdo que salimos campeones y de ahí me dijeron ya que vaya. Y yo obviamente, siendo hincha del club, ni lo dudé. Fue, era como, era un sueño ya poder arrancar a vestir los colores del club. Era una sensación hermosa y bueno, hasta el día de hoy lo sigo disfrutando. Llega primero mi hermano, él llegó con edad de novena y yo llegué, si no me equivoco, al año siguiente, en el 2011. Siempre traté de mirarlo, de, bueno, primero lo iba a ver ahí a la ciudad deportiva, en inferiores, después ya en Arroyo y bueno, después ni hablar acá en el Gigante. Pero sí, tanto como, más que futbolísticamente, siempre traté de copiarle las cosas extra futbolísticas, que sin duda también son muy importantes. Al principio por ahí no lo pensaba, pero cuando iba pasando el tiempo, la verdad que sí. Soñaba con algún día ser jugador profesional, debutar en el club. Y bueno, gracias a Dios se me está dando y bueno, espero seguir por este camino. En novena y en octava me tocaba jugar en Rosarina y bueno, en ese momento, no te digo que fue un bajón, pero siempre uno quería jugar en AFA y bueno, la verdad que ahí me ayudó mucho mi familia para no bajonearme y seguir metiéndole, que eso, eso era el primer objetivo, seguir entrenando, jugando. Y en novena y octava jugué en Rosarina con el topo, Lucas Cisneros, que también la verdad se había armado un lindo equipo. Y en séptima ya con Ricky y Alberto arranqué, arranqué jugando en AFA y bueno, me pude consolidar bastante y jugar todo el año. Un clásico en esta ciudad se vive de forma especial, ya sean inferiores, Rosarina, AFA, donde te toque jugar siempre, siempre especial y bueno, tratar siempre de, aunque sea un partido aparte, tratar de disfrutarlo y obviamente tratar de ganarlo, que es lo más importante. Me acuerdo de un clásico de Rosarina en octava, que ganamos 2 a 1 y íbamos peleando el primer puesto ahí con ellos y le ganamos ahí sobre la hora, así que ese fue especial, fue muy lindo, lo tengo, que me lo acuerdo bastante. Y como hincha, el 2 a 0 acá en el gigante. Sí, sí, mi hermano casi la clave en mitad de cancha y eso sí, hubiese sido una locura. No sé cómo podría haber terminado. También me acuerdo del 4 a 1, que fue el primero que fui a la cancha, que jugaba el Chacho, el Kili, bueno, Guanchope. La verdad ese también fue hermoso porque fue el primero que fui. Fueron 5 o 6 meses de entrenamiento, llegué a jugar 2 partidos oficialmente y la verdad que fue muy lindo conocer otra forma de entrenamiento, otros compañeros. También era un desafío para mí arrancar, entrenar sin saber el idioma. Entonces, al principio fue difícil, pero bueno, después con el paso del tiempo me fui adaptando y la verdad que la pasé muy bien. Yo volví, bueno, en el 2017, era de edad de sexta división y al principio, bueno, no podía jugar por un tema de papeles, pero bueno, una vez que ya se resolvió todo, me enfoqué nuevamente acá en poder hacer bien las cosas y bueno, obviamente siempre pensaba en subir a reserva y hablar al plantel profesional. Haber debutado acá en el Gigante, con la camiseta del cual sos hincha, la verdad que fue muy lindo. Y obviamente tengo un montón de objetivos por delante, obviamente que el principal hoy en día es tratar de consolidarme en primera división y bueno, seguir sumando minutos y sumando experiencia. Después, más adelante, ya se podrán poner otros objetivos, pero hoy en día es lo único que tengo en la cabeza. Para el club es un emblema y para nosotros, los chicos que ya no conoce, es una ventaja porque sabe lo que podemos dar y nosotros también lo conocemos a él, así que yo creo que es un plus que nos va a dar él y vamos a tratar de aprovechar. Él siempre trata de que nos enfoquemos tanto futbolísticamente como extra futbolística y nos pide cosas básicas, pedir la pelota, animarse a jugar. Obviamente que cuando sos chico por ahí te cuesta soltarte, pero bueno, él nos pide eso, que nos soltemos, que nos animemos, que él nos conoce nuestras condiciones. Nos sirve mucho que haya jugadores de experiencia para escucharlo. Ellos obviamente ya han tenido una gran carrera y nos sirve mucho que tanto las palabras como los entrenamientos, ver cómo se entregan, para nosotros es muy importante. Yo trato de no ponerme esa presión, sino que sé que soy un jugador distinto a mi hermano en el sentido de que cada uno tiene, yo más que nada trato de pensar en mi carrera porque si no al entrar en comparaciones por ahí se hace medio difícil. Y no, yo soy un jugador, sí, juego en el mediocampo, trato de tener buen manejo de pelota, buena pegada y bueno, obviamente trato de ayudar al equipo en lo que me necesite. La primera convocatoria fue para el torneo de la Alcudia en España, en Sub-20 y bueno, se dio que salimos campeones, así que fue una experiencia hermosa. Y después también tuve la posibilidad de ir al Sudamericano en Chile, también Sub-20, que también se logró la clasificación, así que sí, son recuerdos muy lindos. Es un sueño vestir los colores de tu país, en la selección mayor debe ser algo increíble. Pero bueno, sé que primero tengo un objetivo que es poder consolidarme acá en la primera de central y bueno, no me tengo que ir por las ramas, sino que pensar en eso. ¿Te pusiste a pensar que a lo mejor algún día tenés la chance de jugar con tu hermano? Sea en la selección, sea en central, en el exterior. Sí, sí, ojalá. Por ahí uno lo piensa, pero por ahí también sé que es medio lejano todavía. Pero bueno, ojalá algún día se nos pueda dar esa chance, sería algo hermoso. Obviamente que el sueño de todos los jugadores es salir campeón y más con el club del cual sos hinchas sería lo máximo. Eso sería increíble. Poder jugar el clásico en la primera división también sería algo hermoso. No, ganar en la cancha de New con gol mío. Sí, sí, me quedo con ese.